Bienvenidos a un nuevo video de Dylan Castillo. El día de hoy, el wifi está apagado para jugar a este divertido juego que es de la nube. Y te dice que para jugar, antes de jugar, dale en play para jugar. Ten cuidado, este se trata de saltar con los pájaros. Y ten cuidado con esas nubes tormentosas. Te pueden tiquir. Mira, ¿qué pasaría si lo hacen? ¿Vieron chicos? Así les pasa. Podrían perder. Pierden ustedes. Ahí va este juego muy divertido sin conexión. Así podemos jugar a este divertido juego. Este podríamos jugar a... Estoy, pam, si caigan esas nubes podrían perder todo. Solo no tienes que estar más alto de las nubes porque si no, pam, pierdes en el espacio. Tengan cuidado. Hasta jugar este juego en mi versión de Samsung podría perder. Tengan cuidado no pisar las aves. Hay nubes lloviendo. Tengan cuidado hasta que no tengan miedo. Cuando hayan mucho, será muy complicado pasar en mi esto. Será muy complicado. Tengan cuidado hasta que tuvieran una buena suerte en jugar este juego en una versión de Google. Un juego de Google que se podía jugar en internet sin conexión. Podría darle en play. Y chicos, ahí están las nubes. Y tengan cuidado hasta que tengan cuidado hasta que podrían perder. Y casi hemos jugado. Y esto ha sido todo de mostrarles del juego de la nube. Esto ha sido por hoy. Eso sería todo y hasta la próxima. Y no se vayan todavía. Suscríbanse a mi canal y no vean unos tutoriales de Google. Unos tutoriales de estos. Como estos tuvieran unos tutoriales. Y así que bueno, tuvieran un corazoncito, activen la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los videos. Chao.